El tema se llama Ese Tula, la segunda parte de Ráscate la Nalga Vamos a ver Échale ganas, ponte a bailar ¿Quién es ese güey? Ah, para el hombre que está bailando Chamacos de Satanás Ese tonto y yo buena Atri Ese chivo Cien por ciento chamacos de Satanás Hasta morir Saludos para la ochenta y tres Con la canción de los chavos que están enamorados Para mi cuñada Irma Esa noche Dice ese Con la garra de un tigre Con la fuerza de un oso Chamacos locos los más poderosos Chalula, Puebla Soquiapa Barrio Chego Esa noche Súperes 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 Como la cerveza Corona Tu calidad no tiene fronteras Lo dice la Súperes Súperes Ese chamacos de Satanás Mi compañero Súper Mapache La polla de Revy Para el pacto Anete y Mariano Esa noche Saludos para la ocho Besar como quiera Tente en mente Vladi Prende luces De luces de colores Llegaron mis fieles seguidores Vamos a gritos de metal Todo el barrio caras Ese día Rocho, Pollito, Chucho, Gómez Bueno, Seppel y Chich Y los que faltaron Oye siempre Súperes Vamos a ver Lo dice el pacto Súperes Súperes Lo confirmó el catano Lo confirmó El oso Súperes Es el más famoso Roque para la brisa Botini Delim Robote Cachano y Julio Porque no necesitan Desfileros Y fogones Para hacerse Quintos barrios Más cabrón Necesitan Ese chavón Súperes Mapache Polla Y los niños Del mar Parecen churros Y el ganso No se acompaña Se llama La cumbia del ovni Ráscate la nalga Número dos Ya se cayó Mi saludo Si nena Si Todos van a salir Si nena Rifle cañones Copete Hijo Del quinto patio Como chingan Y se les respeta Para más Ofer Chocolito Carnes Bodote Chiches Un supermado Chico para Chiches Y su amor Dianita Que los quiere Con amor Y besito Súperes Todas las SRK Y Carmin Y Rubí Almendra Haydi Jesse Carnes Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Y por muchas razones Seremos Los bienes Seguidores Hasta la eternidad Presentando A todas las SuperMP Les saco la caridad Igualable de SuperSAR Bueno Es el club Se vino a reportar Que dentro de un cielo A todos los niños Manteneros Que nunca te van a fallar Es el Richie Spectre Tortuga Gaby Mosek Killer Vicky Jerezcura Gato Toda la bandera Para Vicky Para Jonathan Y para Gaby Vamos a ir Porque hemos llegado Al baile Jamás imaginado Hijo de Guito Pati Chabón Es el Donoso Dígios Hermano Ya se ha reportado Para eso Super Super Nunca tenemos Servidor Hijo de Guito Pati La Super 666 Super Madre Sostenido Vamos a ir Para Para Pérez Con Amor Besote Solo con procesador Con procesador Empiecen a rezar En el Agua Benita La Gita Benita La Gita Benita Lo manda más malito A motos En el Agua Benita Con retos Chavizo Para el Agua Benita Para el Agua Benita Para el Agua Benita Y los que nos quedaron Aquí siempre En el Agua Benita Vamos a ir Con Lápiz 50 No se puede subir Con los Repreparamisas Siempre Que siempre Te vamos a seguir Esa noche Ya se va a hacer Un impacto de cabina Como chinga También Vamos a ir Por qué sufrir Por qué llorar Y todas las niñas Sin amor Acabamos de llegar Para Ajeche Irla Isil Anubica Isil Internacional Todo Mamacita Esa noche Gracias mi amor Besote Besote Del Losa Solo para todos 61 Pues algo Pero muy Achica Ah que no son aquí Pero Que vive El TRIEC El TRIEC Atentamente Josel Y Y el TRIEC Esa noche Dice Raúl Oye Su saludo Como dijo Vicente Fernández Lo confirmó Pedro Vargas Super Esfer Es del Bachingón Y el Apocalipsis Nomás Da lástima Niños del Mar Malditos Pantaneros Esa noche Y no lo digo Yo lo dice La banda Chiflino Para Entra Y al Nava Vamos a Vamos a Vamos a Por qué Sufrir Por qué Llor Y José En la Calle Acá Donde Llega Salud Salud Procesador Otra vez Como chica Salud Procesador Un arroz Una flor Una maría Eres solo Mi amor Atentamente Te he enamorado El Motax De la Quinta Venida Con amor Y besitos Hoy y siempre Super Súper Estar Saludamos a mi jefa Que también nos acompaña Ya vino mi jefa Nos acompaña Y ha de decir Ay mi hijo Dice tantas pendejadas Para eso le pagué Cinco años de licenciatura Para que se venga A cotorrear con la banda ¿No mami? No jefa No Es trabajo Pero que chulo trabajo Viene a cotorrear con toda la banda Que mejor Le tocó nuevamente A la gente de Santa María Coronango En ese programa Super esencial Lo bueno es Que No le tocó Conocer A todas las nueras Que le tocan a mi jefa Más que nada Tenemos algunas de unas 20 bandas Le tocó a mi jefa ¿Quién quiere ser Nueva de mi mamá? Aguanta jefa Ahorita te van a salir un chico Vas a para elegir Dice para que se oiga mejor Guerreros Con el comprocesador Y fue Con procesador Es el tremendo Para perra Mocoso Y para el choque Ser capacho Dice, porque ya no soy rey Mucho menos un príncipe Soy apenas una medita Que en Madrid dice Para ser maldito pantalero Nadie me lo quita en ese programa Dice el saludo para toda la bandera Que nos dice, para toda la super MP Mi organización más sagrada Hoy con el señor Raúl Hernández A los centros de nuestra llegada Reportando a todos los malditos pantaleros Mi bandera más anunciada Hoy con los números uno Riches, Baker, Gummett, Tortuga Para Gaby, Killer, Michael, Frescuras, Mosca El gato Hoy con el sello de la casa Superstar Para niños hermanos Y mi compadre el churros Que nos acompañe de San Mateo con Allah En ese programa Que nos acompañe de San Mateo con Dios Gracias.